Buenas noches, bienvenidos todos a esta presentación, buenas noches autoridades, buenas noches Consejo de Administración del Grupo Vichy Catalán y Bodegas Casa de la Viña. Me gustaría presentarme para los que no me conocéis. Mi nombre es Amador Balmoyev, soy el director general del Grupo Vichy Catalán y os agradezco a todos que estemos hoy aquí. La verdad es que somos muchos, no esperábamos tantos. Supongo que hay ganas, hay ganas de conocer este nuevo producto, esta nueva innovación del Grupo Vichy Catalán y de Bodegas Casa de la Viña. ¿Qué vamos a presentar? Vamos a presentar un nuevo producto, una nueva marca y la creación de una nueva categoría dentro del mundo del vino. Esta nueva categoría se llama Viñachí. ¿Y qué es Viñachí? Viñachí es un nuevo producto elaborado por los mejores vinos de Bodegas Casa de la Viña y la genuina Vichy Catalán. Viñachí es un espumoso, por lo tanto tiene gas. Viñachí tan solo tiene siete grados de graduación, esto es importante ya que vamos en línea con las tendencias actuales de nutrición. Y Viñachí sobre todo despierta los sentidos y espero que estos sentidos los despertemos esta noche ya que para ello tenemos un espectáculo que eso es lo que buscamos. Y antes de empezar me gustaría iniciarlo desde el kilómetro cero. Toda esta aventura empezó con un encuentro entre dos personas. Una es nuestro consejero delegado, el señor Joan Renari Montalat, y la otra es Constantino Mediadilla, consejero y presidente del Grupo Yere Madrid, diario crítico y un gran periodista. Y que ha sido clave para este proyecto, para este lanzamiento. Nos gustaría que Constantino subiera hoy al escenario, ya que ha sido clave todo ello y nos gustaría compartir tribuna. Un abrazo, por favor. Gracias, Amador. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos tenemos que probar tantas cabezas delante de Viñ, seguro que todas además bastante bien amobladas por lo que ve. Muchas cabezas. Vamos a ser muy breves esta noche. Pero para nosotros es una noche tremendamente intensa. Porque hace muy poco tiempo, esto era un sueño, esto era prácticamente una quimera y hoy lo estamos haciendo realidad. Esto de convertir el agua en vino, igual es muy presosuoso. Pero lo hemos conseguido. Hubo quien caminó también sobre las almas. Y lo conseguimos. ¿Cómo surge la idea de Viñachis? Surge de una visión de oportunidad. De ocupar un nicho, de buscar una nueva categoría dentro del mundo del vino. De encontrar, por lo tanto, algunos adjetivos que nos ayuden a situarnos. Evolución, innovación, sabores distintos, aromas. Cuando las cabezas se ponen a pensar, hay momentos en los que no se pueden parar. Si uno tiene la ventaja desde Casa de la Viña, desde nuestros vinos, de tener la posibilidad de acercarse a un gigante como el Grupo Vinci Catalán, si lo recepcionan además con interés, pero sobre todo con ilusión. Si les miramos y decimos que 130 años les contemplan y todavía tienen la capacidad de seguir engendrando hijos. Bueno, Amador ya les ha dicho que tenías 6. No, no lo he dicho. Vamos a decirlo. Pues lo dice siempre. Buenas noches, soy Amador Barmoyol. Y tengo 6 hijos. Y tengo 6 hijos. Con 130 años, el Grupo Vinci Catalán sigue engendrando hijos y yo creo que esta es una buena prueba de que goza, gozamos esta noche de muy buena salud. Muchas gracias, Constantino. Como has dicho tú, no es un milagro, es fruto de investigación, de innovación. Y para todo ello hemos preparado un pequeño vídeo que resume la evolución que ha tenido nuestra agua hasta llegar hasta el fondo del mío, hasta llegar a Viñalchil. Por favor, sin más, me gustaría que pasareis el vídeo. Adelante vídeo. Todos sabemos que en las botellas de Vinci Catalán habitan géneros. Un día uno de ellos salió de la botella. Puedes pedirme tres deseos, dijo. Hasta entonces Viñalchil Catalán había sido una marca conservadora y con unos consumidores muy fieles, pero señores. Así que pensó, lo que yo quiero es crecer. Pero si simplemente pido esto, ¿cómo me distinguiré del resto de las aguas? Ya lo tengo, exclamó al fin. Mi primer deseo es que me valoren más. El genio se puso manos a la obra y comenzó a presentar nuevas ideas. No se trataba solo de nuevos packagings, sino de convertir el agua en un producto aspiracional. Muy pronto empezó a destacar, desmarcándose dentro de su categoría. Las personas que la compraban estaban dispuestas a pagar más por ella. ¿Estarás contento? Dijo. Ahora eres una marca premium. ¿Cuáles son tus otros dos deseos? Quiero estar en todas partes, respondió Vinci Catalán. Inmediatamente, el genio se presentó con una innovación que nadie esperaba. El Vinci Catalán en lata. Ahora ya no estaba limitado a la restauración y el hogar. Había conseguido nuevos momentos de consumo. Quedaba un tercer deseo. Quiero ser joven. Esto ya es más complicado, se dijo el genio. Tendré que explorar muy bien el target y detectar tendencias. Lo primero que hizo fue seguir innovando con los sabores y con la energía. Ahora Vinci Catalán ya no era simplemente agua con gas, sino un resfresco. Y sin darse cuenta la marca empezó a hablar de una forma distinta. Había algo más. Porque ser joven significa cambiar constantemente. Y ahora su capacidad de innovación parecía no detenerse. Captaba las tendencias de una forma extraordinaria. Los cócteles estaban en auge. Y se presentó la premium tonic quota by Vinci Catalán. La primera con nota de gata y con una personalidad absolutamente imposible de evitar. Una vez cumplidos los tres deseos, el genio le mostró los resultados. Tras comprobar su éxito, el genio estaba imparable. Podemos convertir el agua en vino, anunció para sorpresa de todos. Y así nació la innovación más sorprendente de todas. Vinci Catalán, un espumoso de baja grabación, creado de acuerdo a las tendencias actuales. Elaborado con los mejores vinos de la Casa de la Viña y la genuina Vinci Catalán, crea una nueva categoría en el mercado del vino. No sabía cuál podría ser la próxima sorpresa, pero como prueba de agradecimiento, Vinci Catalán dejó que todos los genios del mundo pudieran vivir en sus botellas. ¡Aplausos! 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 son las primeras cabezas de las personas que lo ven estamos si me lo permiten en familia así que les hablo un poquito más en profundidad ven tres botellas en tres colores porque porque es una gama completa ya sé que esto no es innovador blanco tinto rosado que lo he dado aquí no hemos podido innovar mucho pero si yo les digo si yo les digo voy a decir la palabra yo les digo un producto con unas propiedades organolépticas excelentes lo he traído escrito dirán organolépticas ya sé que la mayoría lo saben medio adicional características físicas de cualquier materia y que podemos percibir con nuestros sentidos a saber sabor textura olor y color bien esas tres botellas que acabamos de ver son la gama completa lo ven por primera vez de algo que se les va a quedar en la retina y seguro que también en los oídos piña chí les hablo un poquito de ellos piña chí blanco se ha empleado chardonnay sauvignon blanc y macabeo rosado un vino muy especial elaborado con petit verdot y con tempranillo y el tinto mezcla la uva merlot y el tempranillo lo que confiere esa personalidad única paréntesis con agua de bici catalán es decir si compartimos el agua muchas gracias con todo esto que queremos hacer queremos dar valor dar valor al vino esto lo decía al principio no me canso de decirlo lo hemos hecho con con el mundo de los refrescos y lo vamos a hacer también con el mundo del vino aunque parezca un poco pretencioso y un poco exagerado vamos a intentarlo porque porque decimos esto mira os recuerdo primero españa españa es uno de los grandes productores de vino pero la inmensa mayoría de su producción más de la mitad de la producción del vino la que se va para afuera la estamos exportando el consumo de vino en españa no es lo que ahora antes se consumía mucho más que ahora y actualmente pues se ha sustituido por otros productos como los refrescos o cerveza cuando decimos que queremos aportar valor al vino es que queremos acercar a la gente a la cultura del vino al mundo del vino queremos ser la puerta de entrada a esa cultura del vino y queremos ser la antesale de los grandes vinos de españa porque pues porque bien sí vamos a crear un producto competitivo cuando decimos competitivo es que vamos a hacerlo asequible en precio a tan jóvenes y no tan jóvenes que puedan brindar con él vamos a ser un producto versátil que pueda verse tanto en el hogar como como en el restaurante y como la pizzería vamos a hacer un producto en línea con las tendencias recordar lo del alcohol la gente consume menos vino y esa es una de sus razones porque tiene un grado alcohólico elevado nosotros lo vamos a reducir a 7 grados y vamos a mejorar ese consumo al final hemos creado un producto que es viña chi que es sabor es un producto simpático es un producto para brindar para compartir y tú sabes lo que quiere decir chi en chino sí 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 no es broma si en chino significa alma alma y este es un producto con alma bien 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 Bueno, si en esta clase de chi no viene el más rápido, hemos aprendido que chi es alma, ya le digo yo que el viñachí a ustedes se le va a meter la vida. En el otro músculo importante, bueno el alma no sé si es un músculo, el corazón sí, como hoy el doctor Corbalán me corregirá si lo doy, es un músculo, el corazón. Bueno, viñachí viene para quedarse entre nosotros, lo vamos a encontrar como decías antes en la pizzería de casa, en el restaurante, pero lo vamos a tener en casa, lo vamos a poder compartir, la baja graduación nos ayuda también por lo tanto a poder estar entre nosotros. Y luego tiene una cosa muy especial que yo no quiero dejar de decir, hace un año exactamente en la planta de arriba, utilizamos las burbujas de bichí catalán como un símbolo de buena suerte, y brindamos con esas burbujas. Bueno, pues las burbujas de este espumoso de 7 grados llamado viñachí también van a aportar una dosis de suerte. Estamos en el umbral de la Navidad, ya no sé, todavía no, bueno, en el cuarto inglés sí, pero en el resto de la humanidad todavía estamos un poquito distanciados de la Navidad. Pero yo le propongo a este primer brindis y si quieren ustedes también, o sea, con estas burbujas de este espumoso de viñachí, aunque sea solo de manera simbólica, pero que sin duda nos van, espero a todos los que estamos aquí, a darnos un poquito de suerte. Muchas gracias. Este alumbramiento no hubiera sido posible sin dos personas, uno es el presidente de la bodega de Casa de la Viña, don Patricio Cruz, y el otro es el señor Joan Renari Montalat, el señor consejero delegado del Grupo Vista. Y ruego a los dos que suban al escenario para hacerse una foto histórica. Vamos a hacer una foto, ya les adelanto, que ninguno de los dos es muy amigo de hablar ni de hacer declaraciones, son realmente las personas más importantes de la noche, tanto Joan Renari Montalat, que es un poquito más alto que Patricio Cruz, boluda, que ha venido en zapatillas de todas formas, que lo sepan ustedes. Sí, 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 vamos a hacer una foto histórica, que es esta que estamos haciendo en este momento, yo se la estoy narrando, como no me callo ni debajo del agua. Agua de pichí, debajo del agua de pichí. No te olvides, no, no me olvido, no me olvido, faltaría más, faltaría más. Tenemos por aquí, me decía Nieves Herrero, me estaba haciendo señas, como siempre, cuando estés en directo, Nieves, recuérdame que te haga yo señas también, durante todo el tiempo que estés hablando, si eres tan amable, y así nos lleves. No, pero tenemos a Juan por ahí, Orenga, tenemos a Juan Antonio, por Balán, por ahí también, que no se nos iba, porque ha dicho que se quedaba también, Nieves, que importa subir también, teníamos a Teresa, teníamos a un compañero, ¿podemos hacer un poquito más amplia esta foto? Por favor, Teresa, Castrilló, ¿dónde está? Aquí, sube, por favor, subir y hacemos un poquito más, estamos terminando, bueno, en fin, estamos terminando la parte, estamos terminando la parte aburrida, la parte aburrida. Yo me quedo con Teresa Bueyes, vosotros si lo llevas colocando como puedas. Ahora vamos a empezar la parte lúdica y la parte divertida, sí, incluso... ¿Dónde está Juan? Señor Orenga, ¿a usted le importaría acercarse? No, ya está ahí, ya está ahí. Es que, no sé, había sido atrás, me habían hecho dos pantas por Sorrales, pero ayer. ¿Y Gorbalán dónde está, Juan Antonio? Si quiere, Juan Antonio, el músculo del corazón. Doctor Gorbalán. ¿Algún otro doctor en la sala, doctor Mánchez Martos, quizá, para sustituir al doctor Gorbalán? Velo blanco. Bien, no tenemos más doctores en la sala. Si tuviéramos muchos médicos, les gustaría que subieran también, porque Piñaché es una fuente de salud. Esto no se lo había dicho, pero es una auténtica realidad. ¿Estamos todos? ¿Sí? Esta foto nos vale. Gracias, Sorenga. No, Castellón, la vida es como es. Si buscamos médicos y no suben, es porque son vergonzosos. Las abogadas y Teresa Arguelles nos sacará de todos los pleitos que tengamos a partir de este momento. Señores y señoras, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad, a ver, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Déjenme, si no digo esto, lo tengo que decir, pero lo tengo que decir. Miren, quiero agradecer al alcalde de Alcázar de San Juan, que está por aquí con nosotros, acompañándonos. Porque es una persona que además conoció el proyecto desde muy pronto. Yo le quiero agradecer que esta noche con nosotros las bodegas de Casal de la Peña están en La Sorana, en Pal de Peñas, Ciudad Real. Y por lo tanto ha sido muy importante. Yo le agradecerle también a Carmelo Montiagudo toda la ayuda que nos ha facilitado en los puntos de vista administrativos y legales. Porque a veces para hacer las cosas bien es muy importante encontrar gente que te pueda orientar. Y en el caso de Carmelo yo creo que lo hemos conseguido. O a Ana Pilar Moruda Izar, que sin ella todo este sueño tampoco habría sido posible que está por aquí. Y con la madre de Patricio, Cruz y Ana... Y yo quiero darles este aplauso porque ha currado con una auténtica... Con una auténtica loca, ¿no? En todo el tema de los viñedos y yo se lo quería agradecer especialmente. Y eran ustedes, ¿y ahora qué? Amado Ristón, has dicho al principio que nació con un tipo entre, ¿no? Con una cosa mágica. Como un sueño. Como un sueño. Como un sueño. Y un día decidimos que ese sueño se hacía realidad. Hoy se ha hecho con el nacimiento de Viñachi. Y se lo vamos a contar con sonido y se lo vamos a contar con imágenes. Van a ser 6-8 minutos de algo que probablemente nunca se ha visto. Vamos a combinar imágenes en directo con música en directo, con 3D en este escenario. 8 minutos que espero realmente les guste y que representen directamente lo que esta noche les queremos decir. Que es, nace un producto que esperamos sea amigo suyo a partir de hoy. Se llama Viñachi. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 ¡Vamos! 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 Hola, 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 hola! Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Yo no estaba previsto que saliera. Pero me van a permitir que les diga dos cosas. Una, que los Tumpac, que es como se llaman, o Tompac, porque ya no sé muy bien, luego me corrigen ellos. Cuando les contamos qué queríamos hacer, les dijimos, ¿por qué no nos contáis una historia? ¿Por qué no nos presentáis el agua, el vino y después lo fusionamos y hacemos lo que es Viñachí? Y eso es lo que hemos hecho. Y dos, estaba el agua y estaba el vino. Y vienen del Real Conservatorio de Danza de Madrid. Ellos se me lo permiten, a todos ellos el que tendría que suban al escenario. Les demos un fortísimo abrazo. Su volvión baja también, Danza, está por aquí. Por favor, arriba, arriba, arriba. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Por favor, Danza. Muchísimas gracias. Adelante. Sua y alcalá de Mare. Casi todo, casi todo, de verdad, muchísimas gracias, chicos. Todos ustedes, a partir de este momento, gracias por haber estado aquí. Vamos a probar el Viñachí y díganos la verdad. Díganos qué les gusta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.